¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo conduciendo a un cabrio al atardecer. Primero voy a dibujar a Pocoyo. Empiezo a dibujar sus gafas de sol. Luego dibujo su nariz y su boca sonriente. Dibujo su cara y la forma de su cabeza. Ahora dibujo su cuerpo. Sus brazos así. Con una de sus manos sostiene el volante. Y ahora dibujo el auto en sí. No tiene techo porque es un carro descapotable. Luego dibujo una línea recta en el fondo. Este va a ser el horizonte. Y finalmente dibujo un sol en la línea. Pero no todo porque es la hora del atardecer. El sol está a punto de irse. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo la piel de Pocoyo de color crema. Y uso este rojo claro para su boca. Luego uso rojo para sus lentes de sol. Coloreo su atuendo con este marcador azul. Más tarde agrego un poco de amarillo aquí. Coloreo el volante de negro. Luego uso este marcador marrón para el cuero dentro del auto. Para el asiento alrededor de Pocoyo. En la parte inferior del coche utilizo este bonito marcador rojo. Y coloreo esta parte de negro. Coloreo el suelo detrás de Pocoyo con este marcador verde. Luego coloreo el sol de amarillo. Y uso naranja y algo de amarillo para los rayos del sol alrededor. Finalmente agrego naranja y amarillo al fondo también. ¡Excelente! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!